Mire, Britney Spears comió sushi, nada menos que con J Balvin y Maluma, un doblete de papacitos. Aquí los están viendo, compartiendo en un restaurante en Nueva York. Y según la página de Page Six, fueron los cantantes quienes al ver a Britney, pues la invitaron a su mesa, donde ella mente posó, ella posó feliz de la vida con estos dos cantantes. Britney está promocionando su libro de memorias que sale el 24 de octubre, pero quién sabe, y este junte, pues de pie a un nuevo tema musical. Si imaginan ustedes, Maluma, J Balvin y Britney, sería algo histórico. Se le ve bien, y a ellos, ahí Juan Luis tenía la cara como de malo, pero porque puso un chiste en su Instagram de que él es el tercero en una historia de amor. Bueno, yo lo único que sé es que los latinos estamos pegados.